Dos personas fueron lesionadas con arma de fuego en la colonia Los Santos la tarde de este sábado. Se trata de dos personas no identificadas hasta el momento que fueron atacadas con arma de fuego a bordo de su vehículo en la calle San Felipe. Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a las personas para posteriormente trasladarlas a un hospital de la ciudad en condición grave.